Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Gracias, señor presidente. Quiero plantear en este recinto que tenemos la obligación de velar por nuestras instituciones, por los derechos progresivos para que no haya retrocesos en la calidad democrática, quiero plantear un hecho que considero muy grave ocurrido en Catamarca. Hace pocos días, en un trámite súper rápido, la legislatura de nuestra provincia borró de un plumazo un instituto como el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que está inspirado en la reforma constitucional del año 1994, existía por ley desde hace 20 años en Catamarca. Y si bien no significaba una garantía absoluta de independencia en el Poder Judicial, al menos había restado la injerencia del Poder Ejecutivo en la elección de los jueces que tienen que velar por los derechos de los catamarqueños. Hoy esa discrecionalidad ha vuelto a manos del gobernador, más allá que intenten disimularla creando algunas comisiones ad hoc. Considero que esto es un camino hacia la hegemonía. Nuestras democracias en muchas de nuestras provincias son democracias de baja calidad institucional. Son democracias que a veces se convierten en plebiscitarias y no son republicanas. Se cumple con elecciones periódicas, pero la oposición pasa a ser no competitiva por la excesiva concentración de poder en un solo partido político. Corremos el riesgo, señor presidente, de que Catamarca se convierta como otras provincias vecinas que desde hace 37 años son gobernadas por el mismo partido y en algunos casos con clara sucesión familiar y conyugal. Señor presidente, este hecho ha ahora dado la calidad democrática de Catamarca. Creo que no podemos permanecer indiferentes a esto porque nosotros tenemos la obligación de velar por el sistema republicano cuyo principio, guión, es la división de poderes. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, diputado.